Desde hace unos días que tenía unas ganas de unos pancakes de elote, ya les he contado que los uchepos es una de mis comidas favoritas. Bueno, yo los conozco como uchepos, pero también son tamales de elote. Así de que voy a pelar, limpiar y rebanar 4 elotes. Los voy a poner en un tazón y voy a agregar aproximadamente como 3 cucharadas de mantequilla. Como la mantequilla que yo estoy usando ya es salada, solo voy a usar un poquito de sal. Un chorrito de leche evaporada y lo voy a moler hasta que quede bien cremosito. Cuando este esté listo lo voy a probar para ver qué tan dulce está, para ver si le tengo que agregar más sal, pero estaba perfecto. Ahora voy a agregar harina para pancakes, yo estoy usando harina de Aunt Jemima y usé aproximadamente como 3 cuartos de taza. Volví a batir todo muy bien hasta que quedara en esta consistencia y en mi comal ya caliente empecé a hacer los pancakes. Con una tapadera los tapé como 3 minutos por cada lado para que el elote quedara bien cocido y quedaran bien esponjaditos. Y así quedaron. Yo les voy a poner bastante crema ojo coque y una salsa de tomate bien picocita. Y por supuesto que un buen café con leche no puede faltar. Sin duda una de mis comidas favoritas. Quedaron deliciosos. Quedaron deliciosos.